Pa' ti Tómame aquí pa' ti Ay, lo cambiaste, en serio 3 segundos, nos tenemos que mover Sigan corriendo, sigan corriendo 5 segundos, 2 segundos Nacilo, hay que poner tu alma Ahí es Te voy a ver donde hay. Yo tengo alguien detrás mío. Pero te ha faltado. Me quiero matar, me quiero matar ¿Por qué carajo? El círculo cierra para allá ¡Puñeta, brother! Carajo, este pendejo está en carro ¡Puñeta, púñeta! Estaba pendiente a mi ahorita ¿Qué carajo? Está pendiente a poner espacio ¡Puñeta, púñeta! ¡Puñeta, púñeta! ¡Puñeta, púñeta! ¡Me han amado! ¡Puñeta, púñeta! Pueñeta, púñeta, púñeta! ¡Apúñeta, púñeta! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!